la que veis en pantalla no es nada más y nada menos que la mítica actriz gema cuervo la conoceréis todos por sus papeles más reconocidos tanto en la que se avecina como en aquí no hay quien viva el pasado fin de semana la actriz abría las puertas de su casa para nada más y nada menos que el programa socialite donde pues enseñó todo pues su domicilio sus recuerdos y también hubo tiempo para recordar aquellos que ya no están con ella y efectivamente aquí están las súper nenas las tres vecinas mascotillas de aquí no hay quien viva son las actrices también en map en ella y mariví bilbao como decíamos ese tour que hacía gema cuervo de su casa le abrió pues también el baúl ese de los recuerdos y como no pues no olvidarse de las que fueron sus compañeras durante muchísimas temporadas en antena de hecho con mariví repitió en la que se avecina pues como de ese gustillo y esa cosilla pues efectivamente recordó que ya sólo quedan de las tres pues sólo queda ella un poco triste en la verdad recordar a esa gente que ya pues no está con nosotros también hubo tiempo para recordar a su marido sí también a fernando y fernando guillén padre de las míticos actores cayetana guillén cuervo y fernando guillén cuervo que también son hijos de ella pues hubo tiempo también para recordar a ese mítico actor que del cual ha dicho que aunque ya han pasado casi una década de que desde que falleciera pues le sigue recordando sin que bueno la actriz está viviendo esto del presente pero sin olvidar el pasado también ha confesado que ella va a seguir trabajando pues hasta el final hasta que se muera porque ella va a ser una actriz de éstas que se va a morir siendo actriz y haciendo lo que más le guste y Gracias por ver el video.